Autoridades están tras la pista del sospechoso que desató una balacera acá en National City. Más desinformación se las comparto en instante. Trump confirma que planea declarar emergencia nacional usar al ejército para su plan de deportaciones masivas. Y contra el reloj rescatan a un hombre atrapado en un vehículo que ardía en llamas al costado de una carretera en San Diego. Para esta semana regresarán los vientos de Santa Ana. Sin embargo, después espera un nuevo frente frío. Ese pronóstico completo más adelante. Noticiero Televino 20 a las 6. Inicia ahora. Hay preocupación en la comunidad. Un niño de 12 años muere en un tiroteo en una fiesta clandestina en National City. Los oficiales llegaron al lugar para encontrar la fiesta en una casa abandonada con más de 100 personas. En su mayoría adolescentes y adultos jóvenes. Una tragedia en donde aún hay más preguntas que respuestas. Una familia destrozada. La pérdida de un niño de 12 años. Y nuestro compañero José Ebran ha estado siguiendo muy de cerca este caso. Y sabemos que la familia de este menor te abrió su corazón. Pasamos contigo en vivo desde National City para que nos cuentes qué te dijeron. Este es un tema que ha mantenido angustiados a varios vecinos acá en National City. Como pueden observar justamente acá detrás de mí, muchos de ellos han traído acá... Oiga, Google presenta nuevas funciones de viajes y compras usando su aplicación Google Maps. Con estas nuevas funciones, los usuarios podrán buscar ofertas de ropa, productos eléctricos y electrónicos y saber dónde están los comercios más cercanos con estos artículos disponibles para usted. Además, otra nueva actualización permitirá a los choferes de autos eléctricos planificar sus viajes obteniendo estaciones de carga compatibles a lo largo de la ruta. Y también será posible la información de rutas de autobuses en tiempo real y también notificaciones sobre posibles retrasos. Todo esto, asegura Google, es para que ahorre tiempo y también, sobre todo, dinero en las compras navideñas. Ah, pues qué bien, ¿verdad? Para que vaya a gastar su dinero con mucha seguridad de dónde ir y en dónde encontrarlos y el autobús y el carro eléctrico. Haga unas galletitas y regale eso en Navidad. Para no tener que ir de compras. Oye, pero ya el súper y tu tiempo. Sí, pero el súper también ya está bien caro, la harina y todo lo demás. No de regalos. No regalos, mucho amor.